Hola amigos, bienvenidos el día de hoy, les voy a enseñar a instalar el software Budi en Ubuntu 14.4 Yo soy Rafaquic2013 y bueno, aquí vamos Lo primero que vamos a hacer es abrir el explorador, por ejemplo Mozilla Firefox Ahora buscamos la página de Budi Ahora la abrimos Ahora buscamos la sección que dice Downloads Acá está Downloads Una vez aquí buscamos esto que dice Debian or Ubuntu Linux Que es para todas las distribuciones basadas en Lebian o basadas en Ubuntu Bueno, lo abrimos Esperamos 5 segundos Nos aseguramos que esté seleccionado Save File Le damos OK Hay dos formas de instalarlo La forma más fácil es Darle acá en la lista de descargas Buscar nuestro paquete mediante el explorador Mediante este explorador que está acá Y darle click Doble click Y bueno, esperamos Aquí nos aparezca la opción de instalarlo Como ven, acá nos aparece un botón que dice Instalar En el Ubuntu Software Center Simplemente sería darle click ahí Y ya se instalaría Hay otra forma Que les voy a explicar a continuación Que es usando la terminal Primero vamos a la dirección donde tenemos nuestro paquete descargado En mi caso es Downloads Para lo cual utilizo el comandos de Downloads En muchos computadores va a estar la carpeta descargas en lugar de Downloads Eso depende de la configuración de su computador Si tiene un botón español Pues será descargas Y le escribo ls para que me dé una lista De las cosas que tengo ahí en esa carpeta Como ven, pues aquí aparece el Budi Subrayo el nombre Le doy copiar Ahora para instalar el paquete Lo que utilizo es el comando sudo Que me brinda privilegios de superusuario Para poder instalar Y es instalar lo que yo quiera Dpkg Que es un programa para instalar Y desinstalar Rayita i Que le indica el programa que voy a instalar Y el nombre del paquete Algo importante es que este Dpkg solamente sirve Con Paquetes.def Bueno, introduzco la contraseña Y como ven Ya lo empieza a instalar No se demora casi nada Lo instala super rápido Bueno Ahora pues Vamos a abrir Budi Para lo cual Utilizamos el comando Budi Simplemente escriben Budi y le dan enter Y como ven Y como ven Nos abre una ventana Ya de Budi Ya se puede empezar a trabajar con Budi Ya pues Pueden empezar a hacer lo que quieran Empezar a mirarlo Empezar a moverlo Bueno Bueno Esto es para instalarlo Ahora les voy a enseñar a desinstalarlo Para desinstalarlo Simplemente escriben En sudo Dpkg Rayita r Que es para indicarle que lo va a desinstalar Osea remove Remove Y el nombre del paquete Que es Bully Y le doy enter Como ven Me lo desinstalo Ahora voy a utilizar el mismo comando Con la flechita de arriba Que me hace aparecer los comandos que He escrito ultimamente Entonces le doy A la flechita de arriba Una sola vez Y cambio la r Por una p Y le doy enter Eso es para purgar Para que elimine cualquier rastro Del programa Que estamos desinstalando Y bueno amigos Ya les enseñe a instalar Y es instalar Bully Espero les haya servido Espero les haya gustado Recuerden Denle click en la manita Con el botón Con el Con el pulgar Hacia arriba Lo cual quiere decir Que les gusto el video Dejen un comentario Debajo de la descripción Suscribanse a mi canal Visiten mi canal Compartan este video Con sus amigos O en sus redes sociales Muchas gracias por su atención Yo soy Rafa GEDEC 2013 Y espero tengan un buen día Espero que les haya servido mucho este video Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!